El gobernador del estado tomó protesta a dos nuevas funcionarias de su gabinete, quienes se suman al trabajo transparente de puertas abiertas y de diálogo permanente que impulsa en su administración, Sofía Durán Rodarte como directora del Instituto Duranguense de la Juventud y Margrecia Oliva Guerrero como directora de Comunicación Social. El programa Salud Integral llegó al plantel 2 del COBAED La Forestal y a partir de ahora 744 estudiantes podrán ver mejor con la entrega de lentes gratuitos por parte del gobernador José Rosas Aispuro Torres y su esposa Elvira Barrantes de Aispuro. De manera conjunta trabajamos para poder hacer análisis clínicos y saber cómo está su situación de salud y esto nos va a permitir tener una política de salud con un sentido más preventivo. El mandatario estatal visitó la empresa Arauco, la segunda más importante del mundo en la fabricación de paneles de MDF, donde constató los procesos que se llevan a cabo con la madera en esta empresa y la cual genera 600 empleos directos. Durango fue sede por sexta ocasión del cierre de la carrera Panamericana 2019, en la que participaron pilotos de 14 países y quienes fueron recibidos en la meta por el gobernador del estado y el campeón de Fórmula 1 Emerson Fittipaldi como invitado especial de este año. En Durango vamos a seguir apoyando a esta carrera Panamericana. En esta carrera, nada más para que nos demos una idea, participan 14 países. Así es que todos bienvenidos a Durango. Durango es su casa.